Hayalia, la quinta ciudad más grande de la Florida. Es también el tercer mercado hispano más grande de los Estados Unidos. Sin embargo, no fue hasta hace poco que una mujer hispana tuvo la oportunidad de convertirse en la primera operadora de un Chick-fil-A en el condado de Miami-Dade. Los padres de Cynthia Bowles inmigraron de Cuba a Miami en el año 1980, en el Mariel. Cynthia Bowles pasó su juventud trabajando después de la escuela y los fines de semana en el restaurante y camión de comida de pescado de sus padres. Crecí con la pasión de servir a los demás. Mi papá, eso es lo que me enseñó, mis dos padres. Y pues de ahí salió mi pasión para poder ayudar a los demás y ayudar a los demás que se sintieran felices con el producto que estamos recibiendo. Y pues la vida me ha enseñado que es mi manera de ser y es lo que más me gusta. Y entonces pues ahí, por eso estoy acá con esta comunidad acá en Chick-fil-A, Hayalia. Chick-fil-A es una de las cadenas de comida rápida más exitosas del país. Pero no es fácil abrir una franquicia. Menos de un por ciento de los aplicantes se convierten en operadores propietarios de un restaurante. Para mí es un orgullo muy grande poder haber nacido acá en la ciudad de Hayalia, poder darle la oportunidad que este país y esta ciudad le dio a mis padres, darle esa oportunidad a tantas personas que ahora están trabajando con nosotros acá en Chick-fil-A. Además de ser una mujer de negocios, asentía la pasión a brindarle consejos a sus empleados de planificación de carrera, apoyo educativo y un sentido de familia en su restaurante. Me dio la oportunidad de convertirme en un team leader, lo cual uso para ayudar a otros muchachos aquí en Chick-fil-A, ayudarlos a crecer, a inspirarlos. Y sobre todo me apoyó en mi primer trabajo, que es lo más importante. Traer este negocio aquí a Hayalia ha sido una buena idea, ya que el pollo es muy rico. A mi hija le gusta mucho y hemos tenido que ir a un lugar más lejos para ir a buscarlo. Por estas razones, este Chick-fil-A ha prosperado tremendamente y ha traído mucho movimiento aquí, en la ciudad que progresa, Hayalia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!